Para esta semana, varias actividades cumplirá el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo. El compromiso más importante se cumplirá en el municipio de Obando. Colombia Humanitaria quiere hacer un, con 11 municipios, en qué va a enfocar sus ayudas. Eso es el municipio de Obando, todo el miércoles. Para el día jueves, tenemos un corredor que es el de Amaime, donde hemos querido hacer una mesa de trabajo para que revisemos el río, pero revisemos qué vamos a hacer con la población y qué vamos a hacer una vez esa población se reubique, la de Barrio Azul y quiénes son los responsables. Por el día viernes, la dirección departamental y la CBC como autoridad ambiental ha querido que comencemos a trabajar en los temas de incendios forestales, que trabajemos en el desabastecimiento y eso hace que el viernes, tanto CBC Bomberos y Parques Nacionales con el municipio, también generemos ya el inicio de unas mesas de trabajo. Se espera que de estas reuniones salgan proyectos positivos para la ciudad, pues muchas de las necesidades vienen de años anteriores sin solución alguna.